Bueno, puedo nombrar infinidad de gente que día a día deja todo, digamos, su trabajo, su actividad, para dedicarle a este torneo. En realidad, todos deberían estar sentados acá, todos deberían estar hablando con ustedes, no se puede, pero sin ellos esto no es posible, digamos. Sin esta gente, este mundialito, ni ninguno hubiera sido posible. Así que simplemente, yo desde lo deportivo, nadie mejor que Maureira para aclarar y hablar. Mi función hoy acá es simplemente dar las gracias a todos los que han colaborado de una manera y de otra, sin olvidarme de Roberto Cesarín, que acabo de verlo, que han dado una mano para que esto se pueda lograr. Esta es una política que tiene el club, donde queremos invertir en los niños. Nosotros queremos ver las canchas de tenis llenas de niños, las piletas de natación llenas de niños, las canchas de fútbol también con muchos chicos, y es la mejor manera de invertir en el club. Nosotros hoy estamos jugando un torneo federal, y yo creo que el 90% de los jugadores que tenemos en nuestro equipo han pasado por este famoso mundialito. Eso habla a la clara de la importancia que tiene este evento. Cuando este año nos vinieron a proponer a ver qué podíamos hacer desde la provincia con esta temática, yo les contaba que habíamos recibido de muchas subsedes, que inclusive algunas de reciente participación, como fueron las de la zona andina, que durante muchos años no participaba, que nos decían algunos, eh, claro, pero ustedes, esto es para el Deportivo Roca, y nosotros que tenemos que hacer el esfuerzo. Entonces la propuesta que nos transmite el gobernador era que, de alguna manera, lo que podíamos hacer este año era tomar al mundialito como una, interesarnos con él como una política de Estado también. ¿Por qué? Porque es un deporte integrador y porque es una formulación integradora de toda la provincia. Es decir, esto ya trascendió los límites del Deportivo Roca, el propio Roca, para ser un lugar donde, si estamos hablando que no sé si 24, 26 subsedes, o lugares donde se va a estar trabajando el mundialito, por supuesto que siempre con la importancia de lo que significa lo local, pero esta trascendencia que tiene el plano provincial, decidimos tomarlo como esto, como un juego que involucra, de la misma manera que están los Juegos Río Negrino, los de la Araucanía, los Evitas, que involucra a toda la provincia.